La canción es muy medio delicada entonces Si, los viejos son muy delicados Si, yo se Si, bueno El más viejo es muy delicado ¿Cuál fue? ¿Este es el Tampico? ¿Tampico? Bueno Echete el signo que quiero Una de mis hechas de Fernández Bueno Ah, échate la A ver si me acuerde ¿A cuál? Me va a ayudar Esa canción es muy grave No, no, no No, no, no Esa canción es muy delicada Esa canción es muy delicada Otra vez. 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 Otra vez.